Soñando con verte llegar, estuve esperando desde enero a diciembre Tú eres una estrella fuga y siempre estoy mirando al cielo pa' ver si vuelves Escúchame, piensa en mí, esta noche es buena para vernos Escúchame, piensa en mí Tienes que te lo hagas como tú Uh, 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 esperando pa' verte Uh, 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 ya te meto a diciembre Si es un sí, dámelo, dámelo, te doy lo cualquiera, vámonos, vámonos Quieres te pa' mí, es inevitable, lo que tenemos es inimitable Solo tú y yo, lo doy en bestia de ida, de ida Nos subimos, nos vamos y nos vamos pa' donde tú diles, tú diles Si tú sí, dámela, dámela Quiero lo que quieras, vámonos, vámonos Quieres que pa' mí es inusitable Es que también no es inusitable Escúchame, piensa en mí Esta noche buena para vernos Escúchame, piensa en mí Si no hay nadie que lo haga como tú Uh, 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 uh Esperando pa' verte Uh, 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 uh No te meto a diciembre Uh, 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 uh Esperando pa' verte Uh, uh, uh No te meto a diciembre Hoy es una esencia, mata tu presencia Siempre somos aportadas, siempre somos tendencias Hey, que estamos locos, piensa Uh, uh, uh Cuando lanzamos siempre dice que sí Sabes que yo estoy pa' ti Como tú lo echas pa' mí Hey, si no hay nadie que lo haga Como tú Uh, 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 uh Esperando pa' verte Uh, uh, uh Uh, uh, uh No te meto a diciembre Uh, 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 uh Esperando pa' verte Uh, uh, uh No te meto a diciembre Yeah, yeah No, yeah Tien Ok, tu creas a mí Hey, Emilia This is the big one Yeah No te meto a diciembre Mami Otra vez DJ Tommy Rocha, detonando la pista